Vamos a iniciar con matemáticas. ¿Se acuerdan qué números vimos la semana pasada? A ver, recordemos qué números vimos la semana pasada. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que hay números que nos sirven para formar otros números? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cuáles son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nueve. Muy bien. Estos números nos sirven para formar otros números. Muy bien. En la clase anterior de matemáticas nos quedamos en el número. ¿Se acuerdan qué número nos quedamos? Un número que ustedes tuvieron que rellenar con diamantina. Muy bien. El número veinte. Y ahora vamos a ver qué números siguen después del número veinte. Y como les dije que estos son los números que nos sirven para saber cuál es el siguiente, vamos a ver. Este número se va a repetir y se dice veinti y es el número que sigue. Entonces sería veintiuno. Veintiuno. Muy bien. ¿Qué número sigue? El dos. Entonces, ¿cómo sería? Veintidós. Muy bien. ¿Qué número sigue? Muy bien. El veintitrés. A ver si se logra ver ahí. ¿Qué número sigue? Veinticuatro. Muy bien. ¿Qué número sigue? Veinticinco. Este es el número cinco. ¿Qué número sigue? Veintiséis. Muy bien. ¿Qué número sigue? Veintisiete. ¿Qué número sigue? Veintiocho. Muy bien. ¿Y qué número sigue? Veintinueve. Muy bien. ¿Y qué número seguiría ahora? Si ya no tengo números para continuar. Entonces, cuando llego yo al número nueve, el primer número que utilicé cambiaría. Por el siguiente. Después del dos sigue el tres. Muy bien. Vamos a pegar aquí nuestro número abajo, para que nos demos cuenta que el número sigue. Y ahí nos vamos a quedar. A ver. Si les expliqué que ya llegamos al número veinte. Entonces, el número que cambiaría ahora es el primero. Después del dos sigue el tres. Muy bien. Y empezamos nuevamente a copiar los números así. Entonces, ¿qué número seguiría? El número cero. Y formamos el número treinta. Muy bien. Hace ocho días nos quedamos en el número veinte. Y ahora conocimos el veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. Muy bien. Hoy conocimos otro número. Y es el número treinta. Muy bien. Primero formamos el número diez. Y ahí conocimos el número veinte. Y ahora estamos conociendo el número treinta. Diez, veinte y treinta. Ya vamos contando los números del uno al treinta. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una plana. Esta ya no, porque ya la hicimos. Esto solo era para recordar qué número nos quedamos. Vamos a hacer una plana. Después de ver dónde pegamos el número veinte en nuestro cuaderno, en la siguiente hoja vamos a hacer la plana del veintiuno. Ustedes van a ir vistiendo los números. Muy bien. Ustedes van a hacer una plana por cada número. Y cuando lleguemos al número treinta, vamos a hacer lo que hicimos con el número veinte. Vamos a imprimir el número veinte a la mitad de nuestra hoja, la pegamos y en el resto de la hoja hacemos nuestra media plana. Muy bien. Vamos a aprender otros números el día de hoy. Estos números ustedes pueden ir haciendo la plana durante el transcurso de esta semana. No las vayan a hacer todas el día de hoy porque si no su manita se va a cansar. Como solo recibimos matemáticas una vez a la semana, pueden utilizar los otros días para hacer las planas, para que su manita no se canse. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a quitar estos números porque vamos a aprender los siguientes. Muy bien. Bueno, nos quedamos en el número treinta. Muy bien. Entonces vamos a colocarlo aquí donde está el cero. ¿Ya lo vieron? Treinta. Entonces, dijimos, escuchen cómo se dice. Treinta. Y al unirlo con los números vamos a escuchar. Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Qué número seguiría entonces? Treinta y dos. Muy bien. ¿Qué número sigue? Treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. ¿Qué número sigue? Cinco. Muy bien. Treinta y cinco. Treinta y cinco. ¿Qué número sigue? Treinta y seis. ¿Qué número continúa? Treinta y siete. Treinta y siete. ¿Qué número continúa? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Y por último tenemos treinta y nueve. Entonces, ¿qué sucede cuando llegamos al número nueve? El primer número cambiaría y después del tres sigue cuatro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y entonces, nuestro número. Después del treinta y nueve sigue el cuarenta. Después del tres va el cuatro. Y para que sea cuarenta, empezamos otra vez nuestra cuenta desde el cero. Entonces, ya tenemos el número cuarenta. Muy bien. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Muy bien. Vamos a repetir. Treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, y por último, cuarenta. ¡Muy bien! Entonces, hoy aprendimos los números del veintiuno al treinta. Y del treinta al cuarenta. ¡Muy bien! Vamos a hacer de igual manera, después de llegar al número treinta, vamos a hacer nuestras planas treinta y uno. Muy bien. Una plana por cada número. Y al llegar al cuarenta, hacemos lo mismo. Lo imprimimos en una media hoja, lo pegamos, y hacemos nuestra media plana. Y vamos a hacer nuestra hoja de trabajo. Muy bien. ¿Alguna duda? Pueden preguntarle a papito, y si su papito no sabe contestarles, pueden escribirme para yo contestarles sus preguntas. Muy bien. Entonces, aprendimos. Ya vamos aprendiendo del cero al diez. Del diez al veinte, del veinte al treinta, y del treinta al cuarenta. Ya vamos aprendiendo muchos números, y vamos a seguir aprendiendo. Muy bien. Gracias. Gracias.